Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milyo y vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbid. Estoy aquí ya en la entradita, ya he mejorado los tiempos de la vida y los Sparks, algunos de ellos. Y vamos a ver si conseguimos este Spark que no tengo. El Criobito, creo que se llamaba. Son un nivel más que nosotros. Tengo que derrotar a los enemigos. Vamos a ver. Vale. Este es débil a quemadura. Este es débil a agua. Este no es débil a nada. Y estos eran débiles a ráfaga. Vale. Vamos a ver quién tiene los Sparks de cada cosa. Me interesa esta por curación. No lo sé, tío. El de ráfaga lo tiene este. Creo que se lo debería quitar. Vamos a dárselo a este. Y hay uno que era débil a quemadura. Así que vamos a poner este. O que tenga Luigi las dos invocaciones. Va a ser que sí. Luigi va a tener las dos invocaciones. Me da a mí que sí. Vamos a mejorar este de aquí. Que podemos... Solo tengo una poción, ¿eh? De estrellas. Ojito. Y el de fuego pues no le vamos a mejorar porque no me da para mejorarlo. No tengo tanto. Así que nada. Nada de nada. vamos allá. Seguid. De ráfaga. Son esos de ahí, dijimos. Efectivamente, son de ráfaga estos. Así que... Vamos a subirnos aquí. Este. Un salto aquí. Salgo para acá. Y con esto empezamos... No les golpeo, tío. Por bien poquito pero no les golpeo, ¿eh? A ninguno. Sí, a uno. A uno le golpeo. ¿Es suficiente? No es suficiente. ¿Qué? ¿Y esto? El de fuego tampoco es suficiente. Joder, mancho. Mal empiezo, ¿eh? Que ni acelerón ni leches. A ver, aunque sea uno le voy a dar. A uno le doy. Así que vamos a activar esto. Vamos a salir de aquí con este y... Me quedo con unas ganas de... de cositas, ¿eh? Me quedo aquí con este tengo. El lobrador que puede ir dañando. Estos no se mueven. Y este... no llegó a aquel de allá. Pues me interesa. Y con este... puedo bajar por aquí y darle... No llego. Y me quedo tal que aquí. Me daño bastante, ¿eh? Porque, claro, encima tengo... Vamos a atacar. Todo daño... Es que hay daño eléctrico ahí. Son muy piñeteros. Y ahora con este. No tengo... Venga, ya. Con el... ¿Me puedo venir aquí? Rumbo al cielo. Vale. Si hago esto... Se vienen. ¿Qué daño le saco? No le saco mucho. Y con esto... Podría hacerle unos... cuantos de daño. Vamos a darle a esto. Doscientos... Sesenta... Trescientos. No está mal. Me gusta. No es mucho... que digamos, pero... Con estos puedo... No llego, ¿no? No llego a nada. Pues me voy a quedar aquí. Es que ese no me interesa. Y... Eso se van a acercar. Así que vamos a darle aluvión de espadas. Y ya estaría. Todo. Todo dicho. No llega... Uf, que no llega. Uf, que no llega. Qué buena noticia. Este sí me dañan. Ha hecho... Setecientos. Qué reventada me acaba de meter. No me la mates. Uf. Que no me la matas con eso, tío. A ver. A ver. Pensemos. Con Edge me tengo que curar. Si salgo por aquí. Le hago dos acelerones a estos. Y hago esto. Ese es resistente y el otro es débil. No es mucho daño. Y hacerles daño. Así que, desde aquí, les hago daño. Así que, me voy a curar. Va a ser larguita esta, eh. Ay, que este se acerca. A ver, pero igual no ataca. Si le invoco este. El mazlodo igual. No, 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 no. Con Bowser tengo a Taki. No llegó, no llegó a aquellos. No, 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 no. No, 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 no. Buf. ¿Me quedo aquí? Puedo bajar con Luigi. Ya no la puedo mover. Así que, mal rollito, Siner White. Vamos a ir. Y desde aquí... Un 3%, me cago en la... Solo saco 100 con este, tío. Vamos a desviar. Pero yo creo que todavía no hace falta curar. Me falta este. A este... No llego para quitar la... Qué mal. Es que quitar la edge de encima... Sería lo ideal. A ver, con este me voy a quedar aquí. Y voy a dejarlo a este. Y ya está. Este no voy a hacer nada. Vamos a pasar el turno del enemigo. Viene a por Bowser. Mancela. Y me ataca. Mil, tío. ¿Cómo puede ser que me saque mil? En relación y mil. Pues no. Mal rollito, eh. ¿Por qué tengo las invocaciones? Y si no puedo no hacer nada ahora... Ya está. No puedo hacer nada. Con este puedo. Curarme. Mini pico. ¿Lo mato con esto? ¿Lo mato con esto? ¿Lo mato con esto? Es que me va a pasar a dar 400, tío. No, no mato. Pero lo dejo a tiro de piedra. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Y claro Debería curarme Con Bowser estoy muerto Y con esta Buf, la he liado Es que aún curándome Aún curándome Creo que no, eh Aún curándome creo que no Porque es que este Entre el daño que me hace Más el daño de estos Hace un acelerón de 500 y pico Estoy muerto Y... Qué rabia, eh Este 700 y pico ¿Y esto cuánto hace? 300 ¿Y esto? 700 y pico Si me... Voy a curarme Pude haberme tirado Un movimiento Habilidad de movimiento Vale No tengo nada más 135 Que rabia Muerto Muerto Venga Y este hace 300 Más el lodo Me queda tiro de piedra Pues tengo que... Tengo que curarme Vamos a ver Podría Dañar a este Y lo mato Y el otro Se queda Sí Vamos a matar a este Y dañamos al otro Que aún encima Es débil de ráfaga Fuera Se me queda bien esto Ay, que acabo de mover No me lo puedo creer Bueno, lo hago, eh Porque he dejado a los otros Muy danas Vamos a continuar Disculpad Eh, mi niño se ha puesto nervioso Solo puedo hacer Ah, bueno Bueno, encima Bueno, esto es de... Me activan... Me activan también De estos ¿Pueden ser niños, señoras? Esto es de risa, tío ¿Cómo que...? ¿Puedo? No, es que no tengo A ver, ¿dónde están los enemigos? Me quedan solo esos dos Pues a ver Que te digo Que le disparo No le mato Si le matase Activaba el otro objeto Y el crítico muere Adiosito Activo esto Y bajo Y me quedo aquí Lo más protegido posible Porque es que si no Estos me alcanzan Y me dan Vale Si salen de esos Me también Dos acelerones No llego No llego, tío He sobrevivido Pero no llego Bueno Voy a dañarles Con esto Un poco de sube No Me quedan A ver si me quedan dos No Unos Voy a quedar A tiro de piedra Tío De ganar ¡Despídete! Me quedo A tiro de piedra De este Que rabia, ¿eh? Porque este Al caer Me mata Es que... Alumnión de espadas Y ya está La suerte está chata Este se me acerca Venga ya No, no me da No me hace daño Y se me queda cerca Bien Pues he ganado De chiripa Porque este no me llega a dar Me das igual Me das igual La reina de la montaña La reina de la montaña ¡Uff! ¡Suscríbete! 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 Están subiendo Espero que no he escogido muy bien aquí, aquí, dos montanitas vale, bien peor de lo que está creo que está usado en la grabación así que me encanta vale nos recuperamos ahí algo de vida y tenemos a Kriorbito un nuevo Spark y con esto creo que ya llegamos al último ah no, no llegamos al último vale me interesa lo de la derecha pero vamos, pero no tengo a Kriojedon así que vamos a ir a por Kriojedon y el enemigo de la izquierda el de las cadenitas no sé los de la derecha me enfrentaba a todos o eso creo y los dos últimos de la izquierda yo creo que no pero vamos a ir por el centro esta, por razones obvias vamos a ir por el centro me interesaría más el de la izquierda o el de la derecha por la recuperación pero bueno vamos a ir por el centro vamos a conseguir el Spark y a ver qué pasa a ver qué pasa espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada os haya dedicados hasta este punto espero que me comuniqueis a vuestros amigos y amos a vuestros enemigos espero que os veamos pronto en el siguiente vídeo no me falléis